Bueno, buenas tardes. Son las 9 de la noche del día 4 de abril y comenzamos otra de las tertulias de Hispal Entre Amigos. Hoy nos acompaña del Grupo Hispal Paqui Álvarez, Juan Manuel Cruz, el socio, el señor Doblado y nuestro amigo Nono. Y vamos a tener como invitado especial hoy a nuestro amigo Fede Padial, el señor de las barbas, conocido mundialmente. Mundialmente, Fede, no te quite mérito, coño. A Fede lo que pretendemos es conocer más que al investigador o inclusive al divulgador, pretendemos conocer más que nada a la persona. Su personalidad, su oficio, sus aficiones y todo lo que conlleva ello. Fede, empezamos con la pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo y es la de cómo llevas hoy día tú el confinamiento y qué piensas de lo que está sucediendo aquí en España, a nivel mundial. Bueno, me hace dos preguntas muy diferentes. Y bueno, vamos a empezar con la fácil, ¿no? Cómo llevamos el confinamiento. Yo bien. Dentro de lo que hay que llevar, soy consciente de que hay que hacerlo. De hecho, lo hicimos desde primer momento, cuando se anunció, el sábado ya nos confinamos. Lo estamos llevando bien. Además, personas como nosotros, que nos gusta la lectura, las películas, yo además colecciono de todo. Tengo en mi casa muchísimas cosas para hacer. Lo llevo bien. De hecho, se me está pasando muy rápido. La situación es complicada. No me gustaría mucho meterme ahí porque ahora mismo hay muchos factores en juego que pueden cambiar la situación. Y hay que esperar un poquito a ver lo que hay que hacer. Vamos, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros. De momento, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones. Está en la casa, lo estamos haciendo. Pero claro, hay que ver cómo se desenvuelve esto. Yo creo que no vamos mal. Sobre todo aquí en Andalucía, ya sabes, estamos muy bien. Pero claro, la situación es complicada. Realmente tenemos pocos datos. Hay mucha desinformación. Leer Facebook es terrible. Es mejor no leerlo porque, pues bueno, cada uno tira para su asco. Hay mucha gente que no quiere remar juntos, no quiere ponerse en la situación real que estamos. Cuando todo esto acabe, pues bueno, habrá que protestar lo que haya que protestar, habrá que felicitar lo que haya que felicitar. Pero ahora mismo, aguanta el chaparro, Paco y amigos. Yo lo que pienso y lo que creo que debemos de hacer. Siguiente pregunta. Paquí. Fede, tú naces en Algeciras, ¿no? Hombre, Algeciras, madre. ¿Cuándo te vienes a Sevilla y por qué Sevilla? Mira, yo me vengo a Sevilla dos veces. Te explico. Yo la primera me vengo, tendría yo 14, 15 años, no recuerdo exactamente. Me vengo, bueno, por situaciones de la vida me vengo a vivir con mis tíos, ¿vale? Luego estoy aquí, estoy en la escuela de arte y oficio. Conozco a Fuenia, mi mujer, que la conocéis. Ya la conozco entonces. Y bien, ¿no? Yo en Sevilla la verdad es que me adapté muy bien a Sevilla, me gustaba mucho Sevilla. Después llegó el ejército, me fui, volví a Algeciras, estuve en Algeciras buscándome la vida unos años. Y al final, pues mira, las cosas del destino. Volví a Sevilla. Las cosas no... Estaba cuadrada para mí. Yo tenía que acabar en Sevilla, de momento, ¿eh? Luego no sé si moriré en Sevilla. Pero de momento, Sevilla es mi aventura, ¿no? Como que el que dice. No sé si será mi sepultura. Mi natura, es decir. Marco. Bueno, todo el mundo, o la mayoría de nosotros conocemos tu oficio, ¿no? Que eres tatuado. De hecho, muchas veces habéis pasado por Camilla, vamos. Sí, sí. Y pasaremos. Yo no. Mi mujer pasará. Me da miedo la agua. Preguntarte, ¿cuál fue tu primer tatuaje? ¿Qué me dice o qué? El primero que tuviste que hacer. Bueno, vamos a ver. Te cuento. Habría que dividirlo en dos, ¿no? Porque yo, pues, lo típico me gustaba, ¿no? Y, bueno, sabes, de pequeño sabes cómo éramos. Coríamos otra agujita aquella y nos juntábamos puntos y tonterías, ¿no? Eso no lo cuento como tatuaje, ¿vale? Te voy a contar mi primer tatuaje con máquina profesional y... Lo que es un tatuaje de verdad, ¿no? Te cuento. Yo empecé hace, bueno, pues, en el siglo pasado, ¿no? No es broma, ¿no? Estábamos en el año de principios de los 90. Entonces, comprar material era muy, muy complicado. No es como hoy en día, ¿no? Hoy en día es muy fácil. Te metes en internet y te compras lo que tú quieras, ¿no? Cualquiera de ustedes se puede comprar un equipo de tatuaje. En aquellos años era muy, muy complicado. Estamos hablando de que no había internet y no había nada. Y yo el primer equipo lo compré a Estados Unidos. Para comprarlo tienes que mandarle una carta. La tengo por ahí guardada. Le mandabas la carta. Yo te mandaba otra carta en la cual te decía, mete pasta en esta cuenta. Claro, te imagínate. Además, yo era un tieso. Vamos, me iba a caer. Pero entonces, tieso total. Me junté el dinero. Me tuve que sacar una tarjeta de crédito, que entonces yo no tenía tarjeta ni nada. Porque había que pagarlo, lógicamente, ¿no? Para hacer el reembolso a Estados Unidos. Bueno, le mandé la pasta y me pegué tres meses esperando a ver si me mandaba o me habían engañado. Y los americanos son serios para esas cosas. A los tres meses me llaman de aduanas. Cuidado, ¿eh? Las aduanas de España están en Zaragoza. Me llama un señor. Oiga, tenemos aquí un paquete para usted. ¿Esto qué es? Claro, tú explícale en esos años a un señor de aduana que aquello era equipo para tatuar. El tío, claro, ¿para tatuar qué? Digo, ¿para tatuar? ¿Eso cómo va a ser? Pues, dice usted, pues sí, un equipo para tatuar de Sporting and Roll, una casa famosa, mítica, que había en Estados Unidos. Efectivamente, lo abrieron, me hicieron pagar otra pasta y ya me lo mandaron. Claro, yo conforme cogía aquello, hay que decir, yo había estado con tatuadores mirando, en fin, de aprendiente, comillas, pero conocía mucho. Me había pegado un verano entero con uno, por ahí, una furgoneta, como era entonces, ¿no? Tenía bastantes nociones ya, ¿no? Pero, claro, no había, realmente no había tatuado con máquinas profesionales. Sí, con máquinas de estas que no hacíamos las famosas talegueras, lo hice, ¿no? Pero no es lo mismo. Bueno, pues la cosa es que aquello me llegó y, claro, ¿qué? Tú sabes para qué están los amigos, o para esas cosas, ¿no? Y cogí a mi colega, mi colega Juan, y le hice un tatuaje. Me acuerdo que era de un grupo, no me acuerdo qué grupo, era como un demonio juntar una avispa, ¿no? Con dos cojones, me tiré con un cacho de tatuaje. Y, oye, que todavía está el tatuaje ahí, que todavía lo tiene el tío, ¿eh? Bueno, hombre, hoy en día, después de más de 25 años la hago mejor, pero, oye, allí está, ¿no? La verdad es que especial recuerdo de aquello, ahora que me lo habéis preguntado. Fede, vamos a ver, yo a ti te conozco, la primera vez que te conocí fue cenando una noche que nos comimos una hamburguesa. Sí, sí, sí. Tu mujer, Paco... ¿Allí los remedios? Sí, los remedios fue. ¿En el amanecer? En el amanecer, sí, efectivamente. El que le gusta a Paco. Hombre, por favor, las mejores hamburguesas de Sevilla, sin duda. Y resulta, y resulta que en ti se ve una persona muy observadora, ¿vale? Una persona que le gusta sentarse y observar todas las imágenes y buscarle un sentido a todo, ¿vale? Sí. Mi pregunta, mi pregunta, yo siempre digo que esto es, eres lo mismo que un Robert Landon, tipo código Da Vinci, ¿no? Que le encuentras todo y le va... Bueno, te han... Yo las que digo son de verdad y no como Robert Landon. No, sí, evidentemente, evidentemente. Pero bueno, Robert Landon es la ficción y... Ya, 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 lo digo de broma. Es parecido. Salvando distancias, sí. ¿Te han llamado alguna vez la atención dentro de una iglesia por sentarte y pedrarte un rato observando una figura? Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa, ¿vale? Yo... Yo soy muy respetuoso cuando voy a templos, ¿vale? Muy, muy respetuoso. O sea, de la religión que sea, yo sí me toque... Si están haciendo culto, no me cruzo nunca. Espero que terminen. Yo soy muy disimulado, muy discreto. Dentro de lo que puedo ser, porque yo soy una persona que llama la atención, ¿no? Por determinados aspectos, ¿no? Mira, te voy a contar. O sea, San Esteban me quería yo... quería yo sacar una fotografía de unas cosas. Y San Esteban tiene unos horarios de misa solamente, prácticamente. Bueno, pues yo me voy para allá. Calculo, hago tiempo, tal y cual. Entro para adentro. Resulta que era la boda de plata de un hermano mayor de la hermandad. Aquello estaba a reventar. Claro, yo llego, me meto por detrás, como puedo, que no me vean mucho, y me intento ir para la capilla. Aquello, pues, el oficio era todo el mundo muy arreglado y había tres sacerdotes. Uno muy mayor, que había otro, pues, le aguantaba un libro, ¿no?, para que leyeran. Era una cosa súper extraña, ¿no? Y luego había otro así más gordote, ¿no? Bueno, este me recordaba un poco el del nombre de la rosa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es la impresión que yo tenía, ¿no? Bueno, tal, que yo cojo y disimuladamente, yo veo que me miran cuando entro, se me caen mirando, me dicen, usted no es de aquí. Efectivamente, yo no era de allí. Yo pulso por atrás y me voy a la capilla que me interesa. Y yo, pues, haciendo fotos sin flash, por supuesto, me pongo a hacer fotos que allí no molestó a nadie, ¿no? No estoy, digamos, fuera de la visión. Y de momento, noto una cosa detrás. Y claro, era el cura este grandote detrás mí mirando de qué hacía, ¿no? Claro, me ve, le enseño la cámara, me ve, bueno, pues, el tío se da mía de vuelta y se va. Total, que yo salgo de allí y en San Esteban hay una parte en la cual hay las pinturas originales y hay unos escudos de armas, ¿no? Que yo me interesaba mucho, unos escudos de caballeros. Y yo sí quería sacarle fotos a aquello, pero claro, me parecía de mal gusto en medio de aquel oficio ponerme a sacar fotos allí ya delante de todo el mundo. Entonces, digo, me siento en un banquito y yo me espero. Tú sabes que los oficios, pues, hacen siempre como un relato, ¿no? Cuentan normalmente un pasaje o el cura, pues, libremente da un sermón, ¿no? Bien, pues, aquel señor mayor de un sermón que yo creo que poco tiene que ver con la boda de plata aquella, ¿no? Y era algo así, el tío no paraba de mirarme, y era algo así como dedicado a las personas que acuden a los, a las iglesias, ¿no? A los, a los, a todo lo que sea un monumento religioso, pero no por fe, sino por la cultura y por, y por, digamos, de alguna manera, eh, lo que salvaguarda la iglesia, ¿no? Que muchas veces es historia y cultura, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y aquello fue ese sermón, Y yo, de verdad, me sentí que me lo estaba dedicando a mí aquel señor, ¿no? Aquella, aquel sermón. Fue algo súper curioso y súper extraño. Más cosas. Fede. Dime, el sugar. Yo, hartito de escucharte, hablando de los guzmanes. ¿De dónde te viene esa afición y ese interés por los guzmanes? Hombre, ya, fíjate que Pac ya ha dicho antes que yo soy la suicida, ¿no? Entonces, la figura de Guzmán el bueno en Tarifa la teníamos siempre asimilada de pequeño, ¿no? Es un personaje histórico que conocemos siempre, ¿no? Está en el castillo mil veces cuando éramos de pequeño, cuando hemos ido a Tarifa y esa historia la conocemos, ¿no? Veíamos la estatua aquella de un guzmán así muy heroico con el cuchillo en la mano, ¿no? Y todos sabíamos que aquel señor le tiró un cuchillo porque mataran al hijo, ¿no? Lo único que sabíamos, ¿no? La verdad es que nos parecía un señor bastante malvado, ¿no? Porque tú verás, ¿no? Es un tío que tiró el cuchillo, un rey, y tiró el cuchillo para que un rey, ¿eh? No sabían decir. Para salvar Tarifa y mataron al hijo, ¡guajo! Te parecía de jugar el tío, ¿no? Claro, y luego me reencontré con un guzmán aquí en Sevilla, ¿sabéis dónde, ¿no? En San Isidoro del Campo, ¿no? Cuando yo fui la primera a San Isidoro del Campo, pues me di cuenta que el señor está enterrado allí, ¿no? Y oye, pues empecé, empecé, además me gustó mucho ese sitio, lo sabéis, y empecé un poco a investigar la figura y, bueno, la figura es genial, ¿no? Es muy épica, ¿no? Además tiene sus leyendas, tiene sus historias, tiene sus fantasmas asociados, en fin, es fantástico, De hecho, voy siguiendo, ¿no? He ido a León, he estado en la casa donde nació, he estado donde, en la colegiata de San Isidoro, que es otro personaje muy relacionado con Guzmán el Bueno y la verdad que es un personaje que me atrae, me atrae muchísimo y, de hecho, le sigo los pasos muy de cerca y, bueno, la verdad es que algún día, si puedo, me gustaría escribir algo de Guzmán el Bueno y su trayectoria a día de hoy y una sufición que podemos tener con sitios asociados de leyendas, de misterios, incluso de fantasmas. Es un personaje completo. Documentado estás. En ello estoy, en ello estoy. Bueno, yo te iba a preguntar sobre qué libro no ibas a escribir si algún día escribías un libro, pero vamos, ya me estás dando una idea. En fin, yo también estoy tatuado por ti, tengo varios tatuajes, uno de ellos este. En tu trayectoria te habrán pedido muchos tatuajes, lógicamente, yo te voy a preguntar por el más extraño que te han pedido y el que más te gusta hacer. ¿Cuál sería el que más te gusta hacer y el más extraño que te han pedido si no lo puedes contar? El primero que te gusta. Mira, Paco, lo de extraño siempre volvemos a lo mismo, tú sabes. Sí, Paco, yo te he tatuado un pene alado, ¿vale? Vamos a decirlo fino, ¿vale? Me lo han pedido. Entonces, sí, pues no decían la playa con alas, vamos, tú sabes que eso es lo que puedo decirlo. Entonces digo un pene alado, ¿vale? Y ahora se lo he hecho, ¿no? No, no, yo no lo he dicho. He dicho que eso no se debe decir, que es diferente. Bueno, pues me lo pidieron. Me lo pidieron, además fue una historia súper curiosa, ¿no? Porque claro, es como la coña siempre, ¿no? De jaja, te vas a tatuar, pues tal, ¿no? Y un día, pues una chica me lo pidió, me lo pidió que fuera discreto y tal, tampoco una cosa exagerada, pero que quería tatuar saque. Tú verás, se lo intenté hacer un poco cómico, ¿no? Tú sabes que no fuera, porque claro, no sé, es la situación, ¿no? Y sí es cierto que no te puedes aguantar y en mitad del tatuaje cuando ya estaba así y tenía conflicto atrás se lo pregunté, ¿no? Oye, ¿tú por qué te has hecho esto, hacer las preguntas? Estoy súper curiosa, te os cuento, típicas chavalas de instituto y tal, ¿no? Tú sabes, oye, cuando seamos mayores ¿qué nos vamos a tatuar? Pues cada una se dice una cosa en una rica que tenían ellas, las amigas, lo típico, ¿no? Pasa el instituto, pasan los años y se pierden las amistades. Pero luego, de mayor, sabéis que hoy en día está además muy de moda esto de vamos a reunirnos los compañeros de colegio, los compañeros de la mili, los compañeros de un trabajo, pues bueno, pues efectivamente, a los años, a bastantes años se reunieron las chicas aquellas, ya eran mujeres con su vida hecha, su hijo, sus trabajos, pero pues aquella reunión alguien soltó aquella la gracia de aquella de oye, ¿acordáis cuando dijimos lo que no íbamos a tatuar? Y todas empezaron a reírse. Y oye, todas empezaron a enseñar tatuajes que efectivamente se habían hecho todas, menos estas chicas, pero es que estas chicas en su momento lo que dijo que se iba a tatuar era el famoso pene al lado. Y oye, ni corta ni perezosa, cumplió su promesa y se lo tatuó. Se me está súper curiosa. Paqui, dale. Valiente, valiente. ¿Cuál es tu música favorita, Fede? Uy, mira, yo la música, te voy a decir, a mí hoy me gusta la buena música. Es que sé que la respuesta tiene trampa, ¿no? Pero ya me gusta mucho el estilo de música. Depende de la música que sea, me la asocio al sitio o al momento. No sé si me explico. Antes escuchaba tipo de música a saco todo el día, porque ahora tipo de música me gustaba. A día de hoy, pues hay momentos en que puedo escuchar una música flojita, en otro momento me apetece una música fuerte, me puede apetecer flamenco en un sitio, me puede apetecer rojo en otro. Entonces, ya te digo, la asocio al momento, tipo de música, al sitio en el que estoy. Y al momento en el que estoy. Eso es madurez, ¿no? Claro, que nos hacemos pureta, Paqui. Nos hacemos pureta. La verdad, la verdad que sí. Bueno, Fede, preguntarte, ¿qué piensas del virus este? ¿Piensas que ha podido ser creado en un laboratorio? ¿Piensas que ha sido una transmisión del pangolino? Mira, prefiero, prefiero ni pensarlo, de verdad. Prefiero ni pensarlo. Yo sé que esto es otro bicho más que tenemos nuevo como otros que salieron que vamos a tener que convivir con él. Esto no se va. Esto no es una cosa que se muere. Seguirá ahí lo que nos inmunizaremos o... Pero bueno, pues es una enfermedad nueva que tenemos. Yo creo que ya tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? A que las enfermedades son bichos y los bichos están vivos y bueno, igual que evoluciona todo, evoluciona eso también. Yo, de verdad, yo atreverme a decir teorías conspiratorias de esto es pues lo han creado en laboratorio, lo han soltado. Es que prefiero ni pensarlo. Además, es absurdo pensarlo porque no lo voy a saber. Si algún día se sabe y lo dicen y no lo... Y es convincente pues me lo creeré. Pero yo no tengo autoridad para decir eso ni para pensarlo siquiera. Además, me parece que sería un error pensarlo porque... ¿Para qué? Yo ahora mismo lo que me interesa es combatir esto y que... Bueno, combatir lo que lo combata y que, bueno, y que sea una enfermedad más pues como las gripes, como todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Tenemos que acostumarnos a estos nuevos peligros. Ya lo hemos visto. Pasó ya otras veces con cosas raras. Igual que las sepas cuántas hemos sobrevivido ya. Las vacas locas, la gripe A, la fiebre avial, la fiebre porcina. O sea, son cosas que no íbamos a morir también. Oye, que de estas no estamos muriendo, que la gente se muere, que no es broma. Pero que, bueno, que lo que hay que aprender a combatir, lo tienen que aprender a combatir y que para eso hay personas preparadas para ello y nosotros, pues bueno, pues hacer lo que estamos haciendo como hemos dicho antes. Lo que nos han dicho que hagamos, que nos mantengamos aquí para que esto no se propague más y poder controlarlo. Pero ya te digo, yo no me atrevo a decir eso, lo del pangolín, pues bueno, pues sabes que... Con el SIDA también se decía, ¿no? Que era una enfermedad de los monos y que había unas tribus que hacían rituales con sangre y tal que la habían adquirido. Y no lo sabemos todavía a día de hoy, a día de ciencia cierta, ¿no? Pues con esto pasará seguramente lo mismo. Sí, habrá 20.000 teorías que... Claro, y nos contarán la que interese o la que crean más apropia. Las teorías de la conspiración, ¿no? Claro, pero con las conspiraciones son jodidas, las conspiraciones, cuidado con ellas, ¿eh? Hay conspiraciones graciosas, incluso divertidas y bueno, las de la luna, pues mira, pues son hasta entretenidas, ¿no? Pero esto, cuidado con esto, ¿eh? Que la gente, date cuenta, estamos en una situación muy delicada, con los nervios a flor de pie como es normal, una situación que nunca se ha vivido. Entonces, hablar de conspiraciones me parece peligroso y inadecuado, la verdad, os lo digo en serio. Fede, vamos a ver, de todas tus historias, todo esto que a ti te encanta, te apasiona, como el misterio, investigación, todo el tema este, ¿cuál en tu vida? ¿En tu vida? Me has dicho que tú te encantaba ir a un castillo y demás e investigar sobre él y como dice Antonio, te has empapado de esa historia, ¿vale? ¿Cuándo empezó en tu vida? ¿Cuándo empezó esa chispa, esa chispa que te hizo a ti coger y decir oye, con una libreta y voy a hacer investigación? Vaya. Se ha pasado ya. Estoy en directo, cariño. Dile que se asome, ya dile que se asome, que salude. Que salude. Que salude. Que salude. No, no, se va, se va. Se va, vaya. No pasa nada, Fede. Eso, que ¿cuándo empezó? ¿Cuándo se te creó la chispa esa de investigador, de quererlo saber? Lo he contado alguna vez, lo he contado alguna vez. Yo era bastante pequeño y las típicas ferias del libro, ¿no? Las ferias del libro fueron a finales de los 70, ya casi entrando en los 80, 78, 79. Yo digo, las primeras ferias del libro. Aquello que venía, venía muchos libros. Y bueno, pues yo me acuerdo que mi padre me llevó. Yo viví entonces a Mariscila. Y bueno, pues tú sabes los típicos, pues los libros de Patadona, de Mortadelo, de superhéroes. Y yo me vi un libro que era el de Todo sobre Fantasma. Joder. Y yo me pedía, yo me gustó aquel libro, había tres, había todo sobre monstruos, todo sobre fantasma y todo sobre opus. Y yo, pues, yo me los compré, oye, mi padre, yo quiero eso. Mi padre fue, el niño no es raro, no ha salido, pero bueno, yo te digo, aquello es lo que me compré. Y en ese libro era muy curioso, porque era un libro para el niño, pero te hablaba de Fantasma, ¿no? Te hablaba de Fantasma del pasado, Fantasma que ve en la historia. Y había una parte que era el cazador de Fantasma. Y yo aquello me lo veía, ¿no? Y claro, te venía el equipo, ¿no? Imaginaos la época, ¿no? Claro, te venía una grabadora, te venía, pues, un termómetro, te venía polvos de talco, que era lo de la historia de movimiento de hoy en día, para ponerlo por si alguien estaba o no, para poder ver los pasos, ¿no? Que pusieras hilo, te decía Truco, que pusieras hilo en las fuertes, en las ventanas, o celos, si las abrías, ¿no? Por si alguien venía, o sea, para cazar al Fantasma, pero el Fantasma físico, cuidado, se hablaba de las dos cosas, ¿no? Del físico y del psíquico. Y claro, y oye, yo aquello me encanté, yo, ya te digo, le robé a mi madre un carreto de hilo, un termómetro, una libreta para apuntar, harina, le cogí una bolsita de harina, y bueno, mi padre tenía una fila y destacó con un micrófono los magnetofón, que se llamaba, ¿no? El magnetofón no me lo dejaba sacar de casa, pero además me lo sacaba una linterna de esa S-Uta que teníamos todos los niños de la delfira. Siempre que a la S-Uta te compraba una linterna, ¿no? Pues entonces la linterna es tanta como hoy en día, ¿no? Esas de petal. Y bueno, no, una larga ya, cuidado, es que allí había linterna chula, por eso digo, la tengo, tengo casi todas las cosas, un día os las voy a enseñar, casi todas las cosas de aquella las tengo, tengo el carrete de hilo, el termómetro se espartió porque era el mercurio, pero tengo muchas cosas guardadas que las que estaban todavía guardadas en mi casa y las que hubo de recuperar. Y yo me iba, ya te digo, me iba a eso, cogía un amigo y me lo llevaba a una casa que hubiera abandonado. Yo me metí allí, claro, imagínate, el primer gato que salía cualquier ruido, pues ya salía corriendo para mi casa otra vez, tal comida llegaba por vía, ¿no? Y psicofonía, me ponía que daba psicofonía, lo que pasa es que luego me daba canguela y no las escuchaba, o sea, 10, 11 años o menos. Me daba un miedo después que no vea, pero lo hacía, o sea, tenía ese interés. Y luego ya te digo, luego la vida, ya imagínate, da muchas vueltas. No me podía dedicar a aquello, pero siempre que podía iba a un sitio. Si había algo de misterio y tal, yo me acercaba. Cuando iba de viaje, iba a sitios de poder, a sitios de... a castillos. Siempre he ido a... Me interesaba más y a un... a ver unas ruinas, como suele decir, que a una discoteca, ¿no? Muchos amigos se sorprendían, ¿no? Pero bueno, sí, ya no me gustaba, ¿no? Y lo sigo haciendo. Pero yo te digo, ahí quizás nació ese interés mío por casas fantasmas, ¿no? Y por visitar esas cosas. ¿Pedé? Eres de los que más sabe para mí de simbología en este país. Bueno, bueno. ¿Dónde? ¿O qué simbología? Para mí eres de los que más, por lo menos. ¿O qué me tiene más de lo que va a decir? Esto sí. ¿En qué sitio has encontrado una simbología más interesante? O que te diga algo más. Mira, hay un sitio, esa pregunta es muy complicada, pero hay un sitio en el que, además tengo que volver, porque es que no vi nada. Yo, tú sabes, yo cuando veo el sitio a mí me gusta para intentar, intentando, dentro de mis posibilidades de leer la piedra, como yo digo. Entonces, yo le intento buscar una conexión, el porqué está que yo he escrito, si la han cambiado, muchas veces han cambiado, hay que tener cuidado. Y yo intento leer la piedra y buscar lo que quisieron dejarnos allí, ¿no? Aparte de lo obvio, si ves un angelito con un castellito, pues no, esto es una anunciación y tal, vale, pero algo han dejado muchas veces escrito aparte, ¿no? Por una portada. Y hay un sitio que es San Juan de la Peña. Yo San Juan de la Peña, un sitio maravilloso, yo ahí no pude leer nada. Yo eso estaba en otro idioma, no sé si me explico. Necesitaría mucho más tiempo, leía varias cosas, algo leí, pero un sitio que me embargó, me pudo, o sea, ahí me perdí, me perdí. Una simbología que no entendía, ¿no? Pinchate en huele. Es que hay tantas, porque hay tantas, y hay, es que hay muchísimas, es que hay muchísimas. Y aparte está, bueno, está tocado también, está bastante tocado, pero ahí me quedé que no sabía nada. Y por eso me atrayó más todavía, ¿no? Y te digo, hice fotos de todos esos capitales del claustro, intenté comprender la composición del claustro, que eso sí creo que lo entendí un poco, referente a los elementos, porque allí está representado los cuatro elementos. Sabéis que es uno de los sitios donde supuestamente estuvo el Grial, no es un sitio muy mágico, muy potente. Y ese sitio, ese claustro, yo os digo que me gustaría, mira, la cuarentena, me la pegaría en ese claustro. Fijaros lo que os digo. Esta cuarentena yo me la pegaría allí y disfrutaría como un venerano. Ese sitio, San Juan de la Peña. Ese sitio, yo te digo, el que más me ha marcado y el que encuentro simbología y que tengo que volver, porque es que no, no me acabo de enterar, ¿qué pone allí? Dale, otra. Fede, bueno, antes nos estabas hablando de lo, de cómo empezaste a investigar cuando pequeñito con el hilo, con el porbo tarco, con todo este tipo de cosas. Hoy día, ¿qué hay importante en la maleta cuando sales a investigar? ¿Qué verdaderamente es lo que tienes útil en tu maleta de investigación y qué verdaderamente es lo que no sirve en tu maleta de investigación? ¿Cuántos artículos, cuántas cosas llevas hoy día que verdaderamente te has dado cuenta de que no sirven para nada? Paco, yo en mi época, como todos hemos hecho, cuando empezamos a tomarnos los estos, cuando creemos que no lo tomamos en serio. Cuidado, fíjate con la palabra que te digo, cuando creemos que no lo estamos tomando en serio. Tú sabes que hay como aquello de tener mucho material, ¿no? Yo me acuerdo que he salido noche a investigar con cuatro o cinco maletas, va a ser una locura, una locura, porque eso es absurdo, eso no, tú tienes como esa faz, ¿no? Te crees que por llevar muchas cosas vas a entender algo. Y aquí vuelvo a lo de entender, ¿vale? Ya no estamos en piedra, aquí estamos con el tema de espíritas, ¿no? Por así decirlo, en el tema de las casas encantadas, ¿no? Que es lo que creo que me estás refiriendo la pregunta. Yo a día de hoy, yo a día de hoy, sabes que he estado en muchas, así te digo que hoy para pasar yo frío tiene que ser algo que me interese mucho, no, yo no me voy a las tres de la mañana a preguntar cuántos somos, la verdad, te lo digo sinceramente, para mí eso ya no tiene sentido, que no es que lo critique ni lo vea mal, ¿vale? Pero para mí esa respuesta no me sirve, no me aporta nada. Pero yo creo que lo más importante que hay que llevar, aparte del agua y el calzado cómodo, como recomiendan en la ruta, ¿vale? Yo creo que lo que hay que llevar es cabeza, ¿no? Sentido común, ¿no? Es lo principal, ¿no? Y ya si quieres llevar un aparato, pues llevo una grabadora, mi cámara de fotos y un lápiz, un papel y una brújula. Así quiero medir alguna cosilla. Y un péndulo. Llevo alguna cosilla más, pero poco. Sí, péndulo también lo suelo llevar. Pero poco más, Paco. ¿Tú habitualmente ya te he visto funcionar con el péndulo habitualmente? El péndulo, a mí me gusta el péndulo. Lo que pasa es que el péndulo, claro, vamos a ver, el péndulo, el péndulo hay un problema con el péndulo. Otra vez asociado al tema espiritual. Claro, la gente coge el péndulo y pretende, vamos a hablar a la siguiente comilla, pretende hablar con el péndulo a través de un péndulo. No, que si va por un lado te está diciendo el espíritu o el ente que sí, si no va, es que no. Yo, tú verás, Paco, yo creo que el péndulo no es para eso. En todo caso, en todo caso, ahí estaríamos hablando de un fenómeno de mediunidad, de un medio, y ese péndulo no haría nada, sería simplemente un desencadenante para esa persona. En el supuesto caso, vamos a ponernos desde el punto de vista espiritual, vamos a hablarlo. Independientemente, creamos más o menos o no creamos. pero lo que se haría, pero claro, pretender que una persona vaya con un péndulo a transcomunicar, yo no lo veo, no lo veo. Yo el péndulo simplemente lo utilizo para lo que pienso que está un péndulo, o lo que se utiliza, un péndulo, como buscador de energía, como un método que se encuentran, pueden encontrar líneas armas, pueden encontrar pozos, agua, por supuesto, se descubre el agua, de hecho, sabes que los sauris estaban agua con los péndulos. En las varillas. Mi abuelo era sauris, mi abuelo era sauris, mi abuelo cogía dos varitas de avellano, y mi abuelo iba y decía aquí hay que hacer el pozo, y entonces, pues iban y hacían el pozo allí. Y yo, pues bueno, yo te digo, yo lo utilizo para eso, tú me has visto utilizarlo en algún caso, y el bicho, mira, aquí donde hay un boquete, uy, ¿cómo lo sabe? Pues yo no lo sé, pero aquí hay un boquete, o hay un pozo, hay una oquedad. El péndulo es para eso. Entonces, el péndulo es muy interesante cuando vamos a un, a un enclave encantado, comprobar dónde puede haber una frustración electromagnética o un cruce de líneas armas, que eso existe. Y eso hay personas que le puedan afectar, y le puede crear un estado alterado de conciencia. Y entonces, podríamos tener fenomenología asociada simplemente porque esa persona es receptiva en ese punto. ¿A qué? Eso ya ha sido otro debate. Pero esa persona en ese momento sí puede sentir cosas y notar cosas, incluso, bueno, perturbarse, sentirse malánicamente, y es simplemente porque hay un punto energético que no le viene bien. Y eso se puede descubrir con un péndulo, o con un K2, como va la gente, pero el K2 no es para hablar con fantasmas, el K2 es para descubrir esos puntos o donde se producen fluctuaciones electromagnéticas anómalas y que son sitios que nos van a llamar la atención. Pero sobre todo para descartar sitios o para experimentar en sitios donde hay una novedad en electromagnética que puede ser la respuesta a algún fenómeno no explicado. ¿Ok? Ahora sí me explico bien. Eso es complicado, eso es complicado, esto es para un debate muy largo. Vale. Paquín. A ver, Fede, el año pasado, en nuestra primera jornada que organizamos en febrero, fuiste a un conferenciante nuestro con el tema templarios. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te especializas en ese tema? Bueno, es que los templarios nos gusta todo, a ver si tú me entiendes. Esto, cuando hablamos de órdenes de caballería, todo el mundo lo asocia a los templarios. Aunque hay órdenes muy, muy interesantes también. Pero claro, esos son los más míticos, ¿no? Los que más se han metificado, sobre los que más se han fantaseado. Siempre nos invitan a los objetos de poder, ¿no? Las otras órdenes pues parece que no buscan nada, parece que simplemente cumplen su cometido, ¿no? Religioso militar. Sin embargo, esta orden va más allá, ¿no? Esta orden tiene el lado paranormal, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos parece que buscan conocimientos ocultos, parece que buscan lugares de poder, parece que tienen unos conocimientos extras que los diferencian de otras órdenes. Bueno, se ha contado mil cosas sobre ellos, ¿no? Yo realmente, como se le pasa con estas cosas, cuanto más investiga y más lee sobre ellos, lo humaniza mucho más, ¿no? Aunque si es cierto, como otras órdenes, como otras órdenes que se han buscado conocimiento, por supuesto, y no se han cortado un pelo a la hora de asimilar conocimientos orientales y conocimientos de otras culturas y aplicar a la occidental. Pero claro, yo te vuelvo a repetir, son los que más juego dan a la hora de soñar o de investigar, ¿no? Tú hablas de los caballeros de, ¿qué te digo yo? No sé, la orden de Alcántara, vale, sí, pues suena bien, pero no tiene el mismo caché, ¿no? Digamos, los caballeros de la orden templario, ya todo el mundo pega orejas, ¿no? Y luego, bueno, pues por suerte o por desgracia, aquí tuvimos a los caballeros templarios y podemos tirar del hilo de la historia de los templarios aquí en Sevilla, en Andalucía, concretamente en el sur, como fue un poco la conferencia que desarrollé en la jornada de Bormujo, ¿no? La verdad es que es un tema muy apasionante, un tema sobre el que no está todo dicho, un tema que siempre tiene claro y oscuro y es un tema sobre el que siempre se puede volver a tirar. Aunque te digo, últimamente me gusta mucho la orden de Santiago, que lo sabéis que... Ha habido algún sitio conmigo que está allí... Y tenemos que volver, además se come y se bebe muy bien por allí. Sí, 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 por supuesto. Venga, Juanma. Fede, ¿ha habido alguna alguna investigación en la cual hayáis sentido miedo de verdad? De decir, hostia, hostia? Vamos a ver. Yo es que, vamos a ver, esto no es cuestión de machote ni nada, pero yo miedo, a mí es que no me da miedo el tema paranormal, me puedo sobresaltar, ¿no? Cuando hay un ruido grande o un... No sé qué se escucha ahora mismo que no sé qué. Sí, por ahí de vez en cuando se nos está metiendo algo, pero bueno, se escucha bien. Esos son los entes, los entes, que me escuchan y vienen a los entes. Pero bueno, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Que, a mí no me da miedo, además, de hecho, si tuviera la suerte, si tuviera la suerte de poder observar un fenómeno no explicado, yo lo que quiero es verlo y corro para él, no voy a correr en dirección con él y cuando lo estoy buscando sería absurdo, ¿no? Pero sí es cierto que más que miedo, sí he sentido sorpresa y sobre todo de darle mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Con algún fenómeno que he visto que no tengo explicación para ello y como además lo quiero entender, como lo quiero comprender, pues la verdad es que se me ha crezado inquietud y sobre todo eso, sobre todo darle vueltas al coco con un fenómeno, sorprenderme más que asustarme, asustarme, yo te digo, me puedo sobresaltar. Hace poco en un sitio que estábamos, bueno, pues alumbramos y nos salieron, si no salieron un 40 palomas no salieron ninguna. De hecho, se nos chocaron en la cara que yo fue una pasada, ¿no? Pero eso tiene un paloma, pero el susto que nos dimos fue tremendo, ¿no? Sí, yo me creí un susto más grande de algo que no tiene explicación. Sí, pero es que eso no me da miedo, es que, vuelvo a repetirte, eso me deja pasmado, me deja asombrado, o sea, es que hay por la parte de adelante que le dicen asombro, le dicen a los fantasmas, Porque te has asombrado. Entonces, más que nada me causa sorpresas y es que te digo que me gustaría tanto constatar esa búsqueda y poder decir, aunque fuera para mí, ¿vale? la prueba sería más complicada, pero solamente para constatar, oye, yo tengo confianza en que hay un más allá, me encantaría, ¿no? A día de hoy yo no puedo constatarlo, la verdad, no tendría, yo no tengo argumento para decir que sí, sigo en la búsqueda, pero no lo puedo, no te oigo, perdona. que no tienes una experiencia paranormal, ¿no? Tengo muchísimas, muchísimas, de no explicado, de cosas no explicado, yo he visto una fantasmojana, yo me he chocado con un tío que no estaba allí, ahora, ¿qué es lo que fue? Oye, no sé, ahí sí me quedé, ahí sí te digo, ahí me quedé, lo he contado en alguna ocasión, ahí en el membrillo bajo, yo, tío, como cuando te chocas con alguien, cuando te cruzas una esquina y te chocas con alguien, ¿vale? Son unos segundos, te chocas con alguien, tu reacción es echar hacia atrás y parpadear porque te protegen los ojos, eso es una defensa natural que tenemos y echarse hacia atrás, y ahí no había nadie, ¿no? De hecho, me vieron, los compañeros me vieron saltar para atrás, oye, ¿qué te ha pasado? Que me he chocado con un tío, ¿cómo que te ha chocado con un tío? Sí, pero sin nadie, claro, ese es el problema. Y te lo juro que ahí estuve, de hecho, a día de hoy muchas veces lo pienso, yo estuve con un mes dándole todo el día vuelta a qué podía ser aquello, no sé, a día de hoy no lo sé, ni puedo decir que es un fantasma, ni puedo asegurar que fueron, ni le doy explicación que fue una alucinación, no, que sería lo de un, si no lo diría, no posiblemente, pero yo no le encuentro la explicación a por qué, además era un momento que no estábamos haciendo nada, que me pudiera condicionar, para aquello, simplemente estábamos saliendo de un, habíamos dado la vuelta a aquello, a ver cómo era, íbamos al coche por las cosas, o sea que no teníamos ningún condicionamiento, y por ejemplo ahí te digo, cuando he escuchado voces que no tienen, no digo grabar, sino voces en directo, la verdad es que sorprende bastante, yo la he oído, y allí no había nadie, por lo menos si estaba, yo no lo he visto ni ninguno lo hemos visto, yo a eso una voz que no le doy ninguna explicación, por ejemplo, pues claro que sorprende, pero no tengo miedo, me quedo maravillado, o sea, es que es lo que busco, entonces cómo me va a dar miedo aquello, sería suyo por mi parte, ¿no? Fede, vamos a ver, sobre el tema que te ha referido antes, Paco, sobre qué llevarías dentro de una maleta cuando vas a investigar, yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú realmente, realmente crees, crees, en las tecnologías que se están utilizando ahora, como por ejemplo, la Spirit Box, la PB7, la PB7, vamos a ver, esta es una pregunta que siempre sale, en Fede, no, claro, 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 esta no, si está bien, es que es mi curiosidad, porque bueno, hay muchos investigadores que lo llevan, creen, y otros que no creen, entonces yo quiero saber su opinión, o sea, si él cree o no cree, mira, yo la Spirit Box, yo hace años que no creo la Spirit Box, vale, yo tengo la Spirit Box, yo creo que todo en su momento quisimos tener una Spirit Box, cuando surgió, cuenta la Spirit Box surge más o menos en el 2011, o por ahí, aquí la tenemos más tarde, hay alguna gente que la tiene antes, pero bueno, sobre el 2015, por ahí, todo el mundo tenía una Spirit Box, vale, todo el mundo, el que no la tenía una Spirit Box, pues la tenía su amigo, yo he experimentado mucho con la Spirit Box, la Spirit Box, vamos a ver, la Spirit Box, mira, hace poco puse yo una grabación mía de una Spirit Box, una entrada de una Spirit Box que me parecía curiosa, y lo dejo así, como que me resulta curiosa, porque la verdad es que era bastante curiosa, son dos entradas seguidas, vale, en un sitio, pues bastante complicado, vamos, de que entraran ondas, de hecho, solamente se escuchaba, esas dos, no hay más entradas, pero bueno, lo dejamos en algo curioso, vale, fíjate lo que te digo, yo la Spirit Box, yo la Spirit Box a día de hoy no la utilizaría, ¿por qué? pues porque la Spirit Box está mal usada, está mal usada, me explico, la gente coge una Spirit Box y vuelve a lo del péndulo de antes, la gente se compra una Spirit Box y pretende tener una conexión, o sea, encender el aparato y tener una conexión directa con un más allá, y claro, eso es una barbaridad, esto tenemos que entender que eso, ¿cómo? ¿cómo? no, no, eso no es así, entonces claro, vamos a ver, es espectacular, ¿no? en el momento de, vamos a ver, hay un ocio que es el ocio del miedo, o sea, vamos, nos juntamos cuatro o cinco personas, nos vamos a un derribo, a un sitio que dice que está encantado, vamos a pasar un rato de miedo, vamos a visitarlo, entonces claro, tú imagínate, es fantástico, tú te lo llevas allí, sin más pretensiones, ¿vale? como el que va a una película de miedo o entra un pasar del terror, tú te vas allí con los amiguetes o una ruta de estas que hace, te ponen una espiribó y aquello habla y te dice, no, esto es que vamos a hablar con los fantasmas, pues, pues qué bien, el fantasma, ¿cuántos somos? ¿cuán? hostia, ha dicho que somos seis, guay, ellos son seis, ¿eh? y cada gruñito que pega aquello le vas a asociar a lo que, y en ese momento, oye, aquello es fantástico, te lo pasa estupendamente, pero vamos, ahora vamos a ser serios, ¿cómo tú vas a hablar? ¿cómo? ¿cómo? eso entendemos que no, entendemos que son un barrio de bandas que pueden dar resultados curiosos como cualquier aparato, ¿no? ahí está la psicoimagen, ahí está el TCI con rato, con resultados más que curiosos, sin meternos, sin meternos a entender qué son aquellos ruidos o qué pueden ser aquellos sonidos, pero hay cosas muy interesantes, incluso, bueno, sabéis, hasta con los mensajes de guaxos se está dando, ¿no? de un mensaje y se cuela una voz, y ahora, pues bueno, pues llega el que quiere, pretende identificar esa voz, pues con un difunto suyo, un familiar, a mí me han pasado, a mí me ha pasado el caso y me han entrado, me han preguntado y me han mostrado dos hermanos, recuerdo, tengo un caso de dos hermanos y la madre fallecida y una conversación entre ellos, en una conversación de guaxos mandándose guaxos, salió una voz por atrás que hablaba y ellos le identificaban con su difunta madre, los dos, claro, oye, son cosas muy curiosas, ¿no? y interesantes para investigar y para tirar de esos hilos, pero vuelvo a repetir, tú no puedes ir, tú no puedes pretender que con una radio abierta de banda, todo lo que entre ahí sea en espíritu siempre o ente o como lo queramos llamar, 100%, puede haber casos curiosos, sí, pero claro, no llega ahí topar, eso, y para buena investigación, pues yo, en un juicio paranormal, como el solo de ciente comillas, quedaría descartada la prueba porque siempre quedaría bajo sospecha de que fueran ondas de radio, entonces, no sería admisible la prueba, para nada, por lo menos para mí. Te diría que en todo sitio donde hay un derribo, hay fantasmas, ¿no? Pues claro, porque si vas ahí, te pones a experimentar y empiezan a salirte goces, y en tu casa, vamos a ver, vamos a ver, yo tengo gente que la pone en su casa y se pone a hablar con un fantasma, tío, a ver si tú entiendes, eso es un problema, eso es un problema, eso es para mirárselo, o que se acuestan con la espíritu, o sea, mi madre se pone el programa este del bauti de la noche más hermosa y se duerme la mujer, que el bauti muchas veces la saluda a la mujer y se pone la madre contenta, o hay gente que se pone el espíritu y el espíritu para dormir, se pone el espíritu para dormir, vamos a ver, esas personas lo que tienen es un problema, esas personas que deben de, no sé, de mirárselo o no y de, oye, que no es broma, que lo conozco el caso. Al igual que hay gente que está obsesionada con la uija, que no sale de su casa sin antes preguntarle a la uija. Claro, vamos a ver, todo lo que te crea una dependencia es un problema, es un problema y eso te lo puede crear. Tú puedes, vamos a ver, tú puedes rellenar un vacío tuyo haciendo una actividad de esta, que te puede ser positivo pero también te puede ser negativo y cuidado con estas cosas, cuidado con las obsesiones, cuidado con rayarnos y yo es que hablo porque al final vas a hablar, claro que vas a hablar, contigo mismo pero vas a hablar, ¿sabes lo que te digo? Cuidado con eso. Son peligrosas esas cosas. Ah, no. Fede, uno de... ¿Me escuchas? Sí, hijo. ¿Me escuchas ahora? Harto y claro. Vale, uno de los sitios así interesantes, históricos que tú has ido de investigación, que has ido con GPS, has ido con Sevilla Goz, es la Plaza Abasto del Castillo de San Jorge. ¿Tuviste algún resultado interesante allí? Mira, es un sitio muy interesante, es un sitio muy interesante, ¿no? sabe que es uno de los clásicos de Sevilla, ¿no? Independientemente, vuelvo siempre, independientemente de lo que haya allí, pero siempre es interesante, ¿no? Es de... tener la oportunidad de... de estar allí a solas y tal, siempre mola un montón, ¿no? No gusta, ¿no? O por lo menos a mí me gusta, ¿no? Pero, claro, ese sitio tiene un problema, ese sitio está... Vamos a ver, los mercados, tú ves en otro mercado, está en el de la calle Feria también y tiene un problema. Hay mucha contaminación de ruido, o sea, acústica. Aparte de mecautriana, imagínate, el alto océano está al lado, vamos a ver, allí hay ruido de fondo para aburrir, pero además... Claro, incluso de las cámaras de las tiendas, etcétera, etcétera, o sea, exteriores hay un montón de ruido, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasa gente, tío, y bueno, y si es por la noche, pues puede ser uno encima con la taja pegando gritos. Luego hay un problema con las cámaras, como bien has apuntado. Las cámaras, ¿sabes qué hacen? Cada cierto tiempo hacen un... Saltan, o sea, te está dando aquello porrazo todo el rato. Luego, las frustraciones electromagnéticas, las lecturas son imposibles porque aquellos crean campos magnéticos, es mucha electricidad la que está circulando por allí. Dicho esto, el sitio es magnífico, es históricamente genial. Luego tenemos la oportunidad de que al ser el sitio activo podemos contar con testimonios de guardia de seguridad, de hospitalarios de allí, trabajadores, y la cosa, sabes que allí lo que se cuenta es lo de la famosa niña pequeña. La niña y la mujer mayor. Claro, claro, pues allí nos traímos, conseguimos una chica que nos contó, que sí veía la señora mayor y también veía como un señor de época, ¿no? Él ya lo escribía como un mosquetero. Nosotros lo identificamos más bien como el típico guarduño sevillano, ¿no? Con esa capa, el sombrero de mancha, los bigotes, en fin, pues fue muy interesante, ¿no? O sea, la cosa es que allí hay personas, hay personas, porque el testigo, vamos a ver, aquí podemos descartar y podemos decir que no a una foto, a una grabación, pero lo de creer que el testigo no lo podemos desechar. Independientemente de lo creamos o no, para esa persona eso ha sido real, ¿no? Y no podemos... Lo ha visto y lo ha vivido. Entonces, vamos a ver, si vivimos en una sociedad en la que un testigo te puede condenar a la cárcel, ¿vale? En un juicio, ¿vale? El testigo y te dice, no, este señor ha hecho esto y tú vas a la cárcel o te exime de un delito. Este señor no lo ha hecho. ¿Por qué cuando hablamos de lo paranormal el testigo? Ah, el testigo es que lo ha dicho, es que se lo creen. ¿Por qué no? Si a persona lo dice, si a persona posiblemente para él lo ha vivido, independientemente del motivo o de la causa, pero el testigo es muy importante. Para mí, ¿eh? Para mí. Vuelvo a repetir, independientemente de lo que sea lo que esa persona ha vivido, pero para mí es... De hecho, es lo que más hay que mirar realmente, ¿no? Es la primera base, Después ya mirar lo demás. Y allí, yo te digo, allí la gente sigue sintiendo cosas, sigue experimentando sensaciones, oye, y sigue teniendo esa experiencia o esa vivencia de ver a otras personas. Vuelvo a decir, yo he dicho que antes yo vi a un tío una vez, me ha pasado una vez, y mira que he ido así, ¿no? Oye, pues yo lo vi, o sea, te digo, no sé lo que vi, pero lo vi y te puedo describir cómo era y tal. Oye, pues ahí sí, ahí pasa ese mismo fenómeno, allí hay personas que ven cosas, ven a gente. Y yo te digo, un sitio, pues genial, ¿no? Genial. La verdad es que sí, ¿no? Desde el punto de vista histórico y de leyenda, ¿no? Ya tienes su leyenda que morirá con ella, independientemente de la niña sea verdad y la señora mayor, la niña de ese sitio vivirá para siempre el recuerdo de las personas, ¿no? De que, sobre todo los amantes del misterio, de que allí en algún momento se decía de que se veía una niña y una señora mayor y ahora pues también a este, a este garduño, ¿no? Como yo suelo decir, ¿no? Fede, me toca a mí, escúchame, aquí en Sevilla, el otro día hablábamos con Carlos Cayola y coincidíamos que aquí en Sevilla quizás sea de los lugares donde más sitio hay para, entre comillas, disfrutar del misterio, muchos de ellos están desapareciendo, ya van quedando cada vez menos por suerte, por desgracia, ya desapareció, afortunadamente, ya te digo, además, últimamente, después de las cosas que están sucediendo, quizás sea lo mejor, que estén chapando ya algunos de ellos para que no se pueda entrar, pero nosotros, tú sabes que en Hispán nos movemos mucho por el misterio y por las leyendas, Sevilla también tiene cantidad de leyendas, la que más te gusta, la más curiosa o la que más te llama la atención, ¿cuál sería? ¿De Sevilla? De Sevilla. Ah, pues yo de Sevilla, mira, yo me vuelvo, yo me vuelvo, me enroco con San Isidoro del Campo, a mí me encanta, me encanta, fíjate, la historia de San Isidoro, tío, o sea, un personaje también que le tengo, le estoy poniendo un cariño que no vea y San Isidoro es que tiene un elenco de fenología paranormal brutal, brutal, además, sabes que, bueno, desde, se le aparece en Fantasma a Obispo Alvito, que es el que viene buscando a a Santa Justa, a Santa Rufina y al final la que se lleva es a San Isidoro, ¿no? Y es un personaje que, bueno, tiene muchísima fenómeno paranormal asociado a su figura, a su leyenda, a una exorcista, pelea con un dragón, vamos, es completo, o sea, cuidado, igual que, fíjate que Guzmán el Bueno también se pelea con un dragón, fíjate que existan asociados los personajes y me gusta mucho, me gusta mucho toda la historia que conlleva San Isidoro, la verdad, fíjate que es un personaje que le han olvidado en Sevilla y, oye, y es uno de los principales que lo tenemos ahí siempre presente en el escudo, y es uno de los padres de la iglesia también, no lo olvidemos nunca. Paqui, dime, Paqui, la peña de Arias Montano, cuéntame algo. Uy, qué chula la peña de Arias Montano, la peña de Arias Montano es un sitio mágico, un sitio, date cuenta que el propio sitio es una una elevación horadada por dentro con agua, con aire, o sea, los elementos conjugados. Cuando se conjugan los elementos, pues se forma algo especial. Y es un sitio que siempre el hombre, el hombre primitivo, sabes que tenía como como cierta intuición, parece, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque sabía los sitios donde había más energía, sabía los sitios más altos, ¿no? Ellos tenían unos conocimientos que nosotros parece haber olvidado, ¿no? Los tenemos olvidados. Y la peña de Arias Montano, si te fijas, debajo, una parte más que menos se suele visitar, que donde está la silla donde se sentaba Arias Montano a meditar, otro gran personaje, de hecho, él lo elige, fíjate que elige el sitio ese, ¿no? Y hay un altar celta, que quizás sea lo más, sea la construcción celta más meridional, más al sur, ¿no? Es muy curioso. Fíjate que es un sitio, hay restos neolíticos en las cuevas, que es un sitio desde siempre escogido para el hombre. Y para mí, sin duda, por el cristianismo, por supuesto, también, lo cristianicia y lo usa. Los cristianos hacen esto mucho, hacen bien, se apropian de los lugares de poder, van montando el alto, son como tartas, ¿no? Debajo hay un culto, luego otro y otro y otro, ¿no? Entonces, para mí, un sitio, la verdad, es que es bastante energético, un sitio más mágico, muchas personas que conozco que controlan de energía, lo confiesan, ¿no? Y lo comparten también de que el sitio es mágico, telúrico. Entonces, pues bueno, ¿qué más se puede pedir de ese sitio? Yo creo que es un sitio ideal para ahí recargar energía, ¿eh? Independientemente de que el bar y todo eso que está muy bien y la cervecita que también me las tomo allí. Pero un sitio muy, muy energético para recargar pilas y para rellenar el alma, ¿no? Que muchas veces aquí en la ciudad la tenemos muy descargada, Con tanta actividad negativa para nosotros. Arias Montano que es uno de nuestros sevillanos ilustres, que está precisamente en el panteón de los sevillanos ilustres, que mucha gente no lo sabe. Bueno, no es de Sevilla, no es de Sevilla, pero bueno, pero está, no es de Sevilla. Lo tenemos, lo tenemos ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí. ¿Pues más? Hay mucho, hay mucho, hay mucho heterodoxo que han acabado en la Peña de Areas Montano, pero bueno, eso sería también para otro debate, la Peña de Areas Montano y sus inquilinos y sus moradores. a los que estamos en este mundillo por afición, ¿no? Siempre se nos da la oportunidad de investigar un caso privado, ¿no? Sí. En tu caso, ¿qué te gusta más? ¿La investigación privada o de campo? Mira, la investigación privada es muy chula, pero la investigación privada es muy peligrosa también, por el malo de los peligros, ¿no? Los peligros del ocultismo, ¿no? Como diría que es. Vamos a ver, la investigación privada es una responsabilidad muy grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque te está llamando una familia que tiene un problema y un problema gordo, en serio, ¿eh? Yo me he encontrado familia durmiendo en el salón porque en el piso de arriba tiene un fantasma. Vamos a ver, esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido, ¿vale? Esa familia tiene un problema y ¿cuál es...? ¿Qué es lo problemático? Que tú vas allí y ¿qué le dices? Que tiene un fantasma. Cuidado, que tiene dos o que tiene tres o que hay un demonio asociado encima. Es que tú, es que vamos a ver, es que, ¿quién, vamos a hablar claro, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para intervenir en esos casos? Pues sí. Sin un psicólogo de por medio, mínimo, mínimo, por lo menos un médico. Yo solo y con médico siempre que voy a cosas de estas, ¿eh? O yo no me meto en una familia, ¿por qué? Porque esa familia es que va a poner su confianza en ti, es que va a poner su salud mental en tus manos y tú, nosotros no estamos preparados para lidiar con eso. Y aquí el problema es que la gente va, pues, hostia, qué guapo que tengo un sitio privado que este nada más que lo voy a investigar yo le voy a sacar a YouTube, tío. ¿Sabes lo que estás haciendo? Porque además tú quieres sacar fantasma, porque tú quieres un fantasma. Cuidado. Y esa familia lo que quiere es que tú le quitas el fantasma. Claro. Entonces, es que es complicado, es complicado. Yo he quitado a alguno, ¿eh? Yo he quitado a alguno demostrándole, pues, claro, es que tienes que buscar la causa natural. Y a algunos se lo he quitado, y a algunas muy curiosas, ¿eh? Muy curiosas. Pero es que, tío, es que, aunque, yo es que pienso que aunque tú creyeras que efectivamente en esa casa están pasando fenómenos no explicados o paranormales, como lo queramos llamar, es que vuelvo a repetir, ¿yo con qué autoridad voy a esa familia a decirle que en su casa pasan fenómenos paranormales para que esa familia ya no pueda dormir más ni vivir en esa casa? Es que, cuidado, es que es una responsabilidad muy grande. Lo que dicen, nos vamos a ir para casa ya. Yo es que a día de hoy, bueno, ahora con la cuarentena, imagínate, el que me va a una casa encantada, es un show. Está cogiendo amistad con el fantasma. Tú imagínate, tú imagínate. Entonces, hablando en serio, que son casos muy interesantes, hay algunos más interesantes que otros. Algunos son puras chorradas, algunos son el interés del inquilino porque le gusta a los fantasmas y quiere que alguien le certifique que tiene un fantasma en su casa. Cuidado. Hay gente que lo quiere, pero hay otros que realmente tienen miedo. Normalmente, estos que tienen miedo, ha venido ya alguien previamente, o uno que echa las cartas, o el vecino que pita que es muy sensitivo y le ha dicho que tiene un fantasma. Y le ha metido más miedo todavía. Claro, claro, es que cuidado, es que, ya te vuelvo a repetir, es que vamos ahora mismo, ¿quién somos nosotros? ¿Qué autoridad tenemos para decirle a una familia, a una persona que tiene un fantasma en su casa? Es que cuidado, es que son ganas. Cuando puede ser psicológico también. Claro, o un fenómeno... O una colonia, o una triangulación de antenas arriba de móviles, que es muy usual. Eso pasa mucho últimamente. Los típicos bloques, estos torres que tienen tres antenas y tu casa está en medio. En esta casa, bueno, en esa casa hay fluctuaciones electromagnéticas, hay cosas raras, hay sentirte malamente, mareos, y la tele puede saltar, y la radio puede saltar, y mil cosas. ¿Qué pasa? Tu vida y bajada de luz. Bajada de luz, mil cosas. Entonces, claro, oye, si tú consigues, no te lees a usted, que aquí lo que tiene usted es esto, y se lo demuestras además, pues estupendo, ese hombre va a dormir tranquilo. Pero es que, claro, es que el problema es que los que suelen acudir, los que hacen fantasmas suelen acudir buscando el fantasma. Es que es el problema. Es que el problema es, vamos a ver, creer es el problema. Es que si tú vas creyendo, vamos mal, porque tú ya el diagnóstico lo tienes. En esta casa hay un fantasma, vamos a ver cuántos fantasmas hay. Porque claro, los fantasmas hay, porque también más pocas hay un fantasma. O sea, tú ya vas con la base, ya ves fantasmas, a ver qué nos cuenta el fantasma. No, hombre, no. Vamos a ver primero si le podemos quitar ese fantasma a esa mujer. Vamos a ver contra una causa senonormal, o sea, una causa paranormal, pero que tenga una causa natural, que va a ser el 99,9%, y lo sabemos. Ahora, el problema, que claro, si va el grupo que tiene que sacar semanalmente una emisión de fantasma, pues va a utilizar eso, oye, que a lo mejor ellos consiguen con su buen, vamos a ver, que no les digo que lo hagan con la mente. Buenas intenciones. Van de buena fe. Van de buena fe. Que ellos realmente creen en eso, ¿vale? Tienen esa creencia espírita desde el primer momento, van condicionados con aquello, y claro, ellos, para ellos están súper bien, están demostrando que se hagan de una meta, pero joder, es que a lo mejor le estáis puteando a la vida a esas familias, ¿vale? Indirectamente, vuelvo a repetir, que no te digo que lo hagas con mala fe, ¿vale? Cuidado, con lo que tú le vas a contar a esa gente, que vuelvo a lo mismo, sacas un espíritu en esa casa, y la señora está escuchando a los fantasmas, porque se le ha dicho tú que tú eres el que sabe, ¿eh? Porque cuando tú vas a esa casa, tú eres el que sabe, que podrás saber o ser un mindungui, pero la mujer no lo sabe, o el hombre no lo sabe, y para ellos, tú eres el especialista, como si tú vas al médico, tú vas al médico y si el médico es nuevo, tú no sabes si el médico tiene ese tío o esa tía, sin embargo, tú pones tu confianza en él, ¿no? ¿Cuántas veces han dado los médicos que tienen los títulos falsos, ¿no? Aquellos no, y están medicando a gente, tú no lo sabes, tú vas con buena fe, tú tienes confianza en que esa persona sabe, pues estoy igual, cuando te llaman, oye, es que tú eres el que sabe, lo que tú le digas a esa persona lo va a condicionar y cuidado cómo lo vas a condicionar, ¿entiendes? Te digo, a mí me parece muy peligroso y de una responsabilidad que, cuidado, yo es que no la quiero, yo a día de hoy no la quiero, te lo juro, yo prefiero ir a la que te digo yo, pues al palacio del marqués de Fuente Ovejuna que dice que se aparece una dama blanca, pegarme allí la noche y hablar con con el señor de la limpieza que dice que lo vio y todas esas cosas me parece mucho más interesantes, ¿no? y constatar pues en archivos de que efectivamente allí hubo una muerte o lo que sea, eso me te tiene más, eso me te tiene más que una familia, vuelvo a repetir, si a la familia le puedo solucionar y le puedo dar una causa natural, estupendo, pero que es muy peligroso y te vuelvo a repetir, hay familias que no quieren que le den la causa natural, cuidado con esto, que si tú le dices que eso es una tubería, que eso es un coche que pase y da un reflejo con el faro, se van a olvidar de ti y van a buscar al tío que le diga que es un fantasma, porque quieren un fantasma, porque quieren un fantasma, ahí entraríamos en un tema muy interesante de las agresiones paranormales, entre comillas, sí, se da el fenómeno, ¿no? Sabéis que igual que nos podemos curar con fe, también nos podemos hacer daño por fe y bueno, puede haber muchos factores, es que vamos a ver, eso de los arañazos y todo eso es muy peligroso, eso hay que hacer un estudio muy serio de la persona, del momento, cómo se dio, eso no podemos decir en esa casa le tienen un arañazo a uno, eso es el cuadro, ese tiene que ser más completo, necesitamos saber todos los factores que rodean a esa arañazo, cómo, cuándo y por qué, es un estudio muy serio, eso requiere más que la fotito, lo que hacemos es espectacular una foto de un arañazo, que se dan, se dan, ahí, yo conozco casos de eso de, en el que me apareció lesiones, o que la persona se cree lesionada, yo me ha pasado de engancharme con costes y hacerme unos cortes de muerto, cuidado, con un pinchito, con un de estos y empiezo a sangrarme a lo mejor un brazón de estos, pero por un pinchazo, cuidado, si yo eso, si yo eso, con el canguele, con el condicionamiento, me la asocio a una causa paranormal, a mí los que me han arañado, comprende, cuidado, también, que no digo, que no digo, que no digo yo que todo el arañé, o se lo hagan ellos, o se lo hagan ellos, que tú te lo puedes hacer también autoinducido, cuidado, no tienes un muelle de colchón y te ha arañado por la noche, no, no, vamos a ver, pero esto es serio, muchas veces que la mente produce este tipo de cosas también, también, o tú, o tú te puedes arañar bajo un estado alterado de conciencia, tú otro yo, o inducirte a un estado en el que te crees otro personaje, cuidado, sabéis lo de la doble personalidad, o la triple personalidad, y si tu fantasma es tu otro yo, no sé si me explico, ¿vale? Entonces tú, fantasma lo has creado tú, tú mismo te puedes crear tu propio fantasma, cuidado con aquello, ¿eh? Y ese mensaje te lo estás mandando tú, por supuesto que lo estás viviendo y lo estás recibiendo, pero cuidado, y luego estaría el caso que habría que estudiar, que nos interesaría, es donde se da un arañazo a una persona, un golpe, sin que medie fuerza natural, sin que el tío se lo haya hecho o alguien se lo haya hecho, hay que ser que no interesa, pero eso es complicado, es complicado, yo sé que había que estudiar, pero claro, eso hay que estudiarlo con médicos, con psicólogos, porque vuelvo a lo mismo, tú, ¿quién eres tú, Pepito, que te has comprado un cacharro y vas con una grabadora, explica tú que una persona ha psicomatizado una herida en el cuerpo? Cuidado, tú lo puedes constatar, tú lo puedes recoger, ¿vale? Pues yo voy y yo lo puedo constatar, pero a mí me haría falta un médico constatar esa herida, cómo ha podido ser producida y son arañazos, si son de un animal, si son de una persona, cuánto tiempo lleva hecha, ¿eh? Si una herida ya hecha que se la han rascado ya ha sido otra vez, si ha sido por una alergia a un tejido que tú tengas, a una cremallera, a ver si tú me entiendes, que hay mil factores, y por supuesto un psicólogo que evaluara a esa persona, que ahí entraríamos en esa doble personalidad o en ese doble factor, ¿vale? O sea, vamos a ver, esto sería muy complejo, el problema, el problema es que aquí ¿dónde están los equipos multidisciplinares? Esto que hablábamos que se le ha llenado la boca a mucha gente, ¿multidisciplinar qué? Que vaya uno que lleve un cacharro y otro otro, eso no es multidisciplinar, el solo cacharro repartido entre el grupo, amigo, ¿se me explico? ¿Repartirse el peso? Claro, claro. Bueno, socio, dale. Y el tieso es el sensitivo, porque como no tiene el aparato, no, yo entiendo. El tieso, él va el solo. Ese va por. Fede, dejando, dejando fantasma y cacharro a un lado, venga. a mí, a mí el tema de la garduña me apasiona, ¿vale? Hombre. Me encanta, porque es una historia que está, creo que desde dos lugares aquí en España, Toledo y Sevilla. Claro, claro. Dice que son las raíces de la mafia. De la mafia, exactamente. ¿Cómo te he dicho? A mí, la garduña me apasiona. ¿Qué me puedes contar de la garduña? Bueno, la garduña, claro, vamos a ver, esto es como los masones. Es muy poca información, se quemó casi toda la vida. Al ser una sociedad secreta, no se sabe muchas cosas. Claro. Pero bueno, la idea que podemos tener de la garduña, una asociación criminal, piramidal, perfectamente estructurizada, me explico, los escalones más bajos, solo conoces al siguiente escalón, tú ya nunca conoces al escalón que va más arriba, para que no puedas chivarte. Y bueno, va desde asesinos profesionales, estafadores, chivatos, totalmente una organización súper estructural. La verdad es que es súper interesante de estudiar. Además, yo con tatuador me llamaba mucha atención porque se tatuaban para conocerse entre ellos tres puntos. Se utilizaba el tatuaje como el tatuaje identificativo, identitario, lo cual es muy interesante. Y bueno, luego sabemos que si bien, siempre, por ejemplo, es muy típico lo de la relación Santa Inquisición y Garduña, ¿no? Por un lado nos cuentan de que la Inquisición la utilizaba para trabajo sucio y por otro lado sabemos que la Inquisición se encargó de ajusticiar a montones de Garduños también. Y se sabe que la Garduña fue un problema de Estado. Los Reyes Católicos, sabemos que los Reyes Católicos su principal objetivo de Isabel era la unificación de España. Aparte de las religiones que le vendría el santo oficio en España, ese método para quitarlo del medio para dejarse una religión que era un problema también para unificar España. La Garduña representaba un problema porque desestabilizaba mucho. No se sabía nunca hasta dónde llegaba. Y se crean las mangas verdes y los mangas verdes que es una, pues bueno, como una policía que eran arcabuceros y, no, perdón, ballesteros y piqueros que se dedican a la bardero, a la bardero, que era como una guardia encargada de combatir a la garduña. Se hizo específicamente para aquello. Que de ahí viene la famosa frase a buenas horas mangas verdes porque por esto llegaban los tíos siempre tarde, que eso se la achaca a la guardia civil, pero realmente eso es a la garduña, a los mangas verdes. hecho en Toledo, en Toledo, si va a la casa de la hermandad, va a la casa de la hermandad, está allí, hay dos figuras en el puerto que son dos mangas verdes, unas mangas muy grandes y no son de color, claro, están porque son de color piedra, pero ahí está la casa de la de la santa hermandad y es muy interesante y eso se crea para combater a la garduña y al final la garduña cuando se ve acorralada lo que nos cuentan es que se van a Italia, dado cuenta que entonces teníamos nosotros que tenían posiciones en Italia, digamos, se refugian allí y sería y sería el principio de la famosa camorra siciliana, o sea, tendría una raíz con la garduña española, los que la promoverían allí y donde se fundó. Pero poco más sabemos, la verdad es que poco. Es que hay poca información porque por lo que se ve la información que había se quemó en uno de los archivos o fue quitado del medio porque no le interesaba que se supiera. Claro, date cuenta que la garduña lo poquito que hay es lo que se sabe. La garduña, si realmente trabajaba para gente de poder, porque claro, ahí había, pues cuando había que asesinar y había que quitar a alguien del medio o destrozar un negocio o alguien al final de la vida, se tiraba de la garduña muchas veces, aparte de sus propios trajes de menejes para mantenerse, lógicamente, hacer una sociedad mafiosa y ustedes también tenían su corruptela interna, ¿no? bueno, lo mismo, de prostíbulos, de juegos, eso lo tenían dominado ellos. Pero luego aparte, cuando se encargaba el tema de los asesinos, que es luego quizá lo más llamativo, ¿no? Esos asesinos profesionales, digamos, ¿no? Claro, eso sería gente de poder y posiblemente habrá, en algún momento tuvo que haber un libro B de la garduña, ¿sabes lo que te digo? Para ellos cubrirse las espaldas, ¿no? Que estaría, por supuesto, en la puerta de la pirámide, ¿no? Sería el que lo tendría. Además, es curioso, es curioso los tres puntos, ¿no? El tatuaje, cuando hacía el juramento, se tatuaba, si no me equivoco, o era aquí o aquí, en la palma se tatuaba. En la palma de la mano. En la palma, ¿verdad? Se tatuaba en tres puntos. En la palma, en la palma, y ahí ya pertenecías a la garduña. Claro, fíjate que los tres puntos, ¿qué es lo que simboliza? La pirámide. Tú en los tres puntos estás hablando de la pirámide, estás hablando de la propia estructura, estás representando esta estructura piramidal en el tatuaje, porque los tatuajes identificativos, lógicamente, van a tener una simbología y un significado. Pues si te fijas, es precisamente una pirámide lo que representan los tres puntos. Es más, ahora hay una serie que se llama La peste, la mano de la garduña. Claro, claro. La segunda temporada de la peste. Claro, normalmente lo que pasa es que una serie, claro, una serie va a estar muy idealizada, igual cuando sacan ese alto oficio, nos lo idealizan y lo ponen, digamos, a los gustos del telespectador, por así decirlo, pero claro, habría que ver exactamente y habría muchos matices, por supuesto. Pero bueno, que sí, que está bien recordarla y que se... Vamos a ver, en España tenemos para ambientar series de todo tipo, ¿comprende? Porque hemos tenido tantísimas historias que podemos sacar de todo, entonces, pues a mí precisamente me place que La garduña salga a relucir una serie, la verdad. Me parece más que cuando vemos series de cosas de otros países siempre y lo ponemos hoy, qué bien, qué tal y cual, es que aquí lo tenemos igual y no le hacemos caso. Entonces, para mí es importante e interesante que se hable de La garduña y de nuestros malhechores y de nuestros héroes. ¿Entra historia? Escuchadme, llevamos ya... Con sus claros y sus sombras. Escuchadme, llevamos ya una hora y diez. Vamos a terminar de dar una última vuertecita, una preguntita, trata de que sean preguntitas ya ligeritas y para no demorarnos mucho, ¿vale? Ya no, nos sigue tú y tenemos una última pregunta cada uno. Paco, ¿es que es así o estos que hoy me estáis puteando? No, no, la verdad es que sabemos que contigo la cosa se iba a demorar un poquito. Nosotros normalmente hacemos una horita, pero sabemos que tú tú ibas a alargar y que tú te veo fácil hoy. Le gusta, le gusta. Venga, no, nos vamos a darle ahí. Vámonos, Fede. Venga. Un sitio que yo desde chiquitito siempre me he tenido enamorado de nuestro barrio, porque ya es tu barrio, que es el monasterio de San Jerónimo. Nosotros, como tú sabes, hemos estado hoy y tenemos vídeo hablando de él. ¿Alguna cosa interesante que a lo mejor nosotros no nos hayamos dado cuenta dentro del monasterio? Mira, te voy a hacer trampa, ¿vale? Te voy a echar un poquito más para hablar. Me gusta más el apeadero. ¿Te gusta más? Sí, sí, nos vamos al humilladero. Me gusta más. Me gusta más. De hecho, está relacionado de cierta manera con el monasterio. Pero me gusta más el humilladero que el monasterio. El monasterio, el problema es que está muy tocado. no, aparte, tú sabes, la arregla que han hecho a mí personalmente no me gusta. Sí. Es interesante. Ha perdido mucho. Pero realmente, ya te digo, me resulta mucho más interesante su humilladero. ¿Y el humilladero lo que puede decir de él? Dignos, Ario, venga. Hombre, el humilladero, sabes que yo tengo mi teoría de que es el punto de partida para la ruta de La Plata cuando la gente llegaba de Córdoba a Malagranada, pasaba en Sevilla y es el punto que le indicaba hacia donde tienen que dirigirse. O sea, era un GPS de la época. Aparte de humillarte y pedirle protección al santo, te estaba indicando perfectamente el camino a seguir. Pasaba la vía Augusta. Pasaba la vía Augusta, el camino de Sevilla. ¿Y dónde iban los leprosos que venían de San Lázaro? Bueno, yo te voy a hacer por mi parte te voy a hacer la última. Yo no sé si Investigando Sevilla continúa o no continúa porque yo sé que Investigando Sevilla parecidamente era fe de Fueni, de Bárbara y no sé si ve a alguien más pero no sé si continúas como Investigando Sevilla o eso es algo que está ahora mismo en pausa. Pero si tuvieseis pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo. Si os tocase un euro millón o tú dieras a la China que tienes pasta aperta donde te dé la gana ¿a qué lugar te gustaría ir? Yo sé que te he ido a un montón de ellos pero habrá alguno que tú digas me gustaría ir que por dinero o por X motivo no puedo ir. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Y por qué? Yo antes de morir tengo que ir a Perú. Tengo que ir a Perú. Yo a Perú me atrae mucho. Fabián no sé por qué me atrae pero tengo que ir a Perú. Con esos 50 euros te puedes ir a Perú. Con los 50 euros que te han dado para. Con los 50 euros escúchame Fede cuando pase la cuarentena de arte de rojo. Fede con los 50 euros que yo te voy a dar que no te los voy a dar pero si quieres te invito un día a comer donde yo como todos los días que la cocinera es peruana. Además cocina estupendamente y te pone platos peruanos de lujo. Pues yo te digo yo a Perú quiero ir a Perú quiero visitar quiero sobrevolar la línea de Nazca yo quiero ir a varios templos que lleguen mérgicamente desastantes quiero ver Candelabro de Paraca si me sobra dinero voy a ir a la Isla de Pascua también pero bueno ya depende de lo que vayas sacando. Ten en cuenta que tiene que volver. Bueno me da igual una vez que vaya para allá te he dicho antes de morir o sea si morir mira ya que me dejen por allí sí lo que haga falta. Sarapaki bueno yo te voy a hacer otra vez la misma pregunta que te he hecho un montón de veces en persona el libro para cuándo o Fede el libro para cuándo pues mira esta cuarentena es buena para escribir yo no digo nada o no pues eso ahí lo lleva esta cuarentena es buena para escribir pero ya está tarde pero ya te ha perdido un mes ya está tarde no no lo conocéis os está diciendo que está escribiendo que es buena para escribir que está escribiendo ah vale vale que es una pista que es una pista entonces estupendo vámonos Juanma vale para esto sabemos que fue en tiempo además yo creo que ayuda bastante pero siempre lo digo mira igual que los fantasmas no me dan miedo publicar un libro me da pánico es que siempre me lo has dicho te he preguntado varias veces y no me da mucho miedo me da mucho miedo me da mierda me cago lo digo así soy cobarde me da el fracaso no hay problema porque ahora con el papel higiénico que habremos comprado no te equivoques no es miedo el fracaso vamos a ver vamos a ver hoy en día un libro vamos a ser sinceros hoy en día el libro tú escribir un libro no significa nada o sea tú un libro no vas a vivir de escribir un libro tendrías que ser bestseller tendrías que una cosa improbable muy muy improbable un libro hoy en día es una satisfacción personal más que nada cuidado un libro es una cosa más patifique para otra cosa un libro es una cosa que deja echa en la vida exactamente lo de plantar árboles montar un globo y escribir un libro que bueno que son metáforas me falta el libro no yo sé lo de globo ya lo sé que tú y plantar árboles también plantar árboles y plantar un pino claro pero que pero que escribir un libro vamos a ver un libro se han hecho 200 libros también ese otros 200 libros eso hoy en día es una miseria antiguamente los libros son entradas muy largas hoy en día las entradas de libros son muy cortas entonces el libro realmente dinero no te va a dar vuelvo a repetir oye si pegas un pelotazo pero eso es altamente improbable tienes que tener un buen grupo detrás quien te apoye todo mil cosas mil cosas como todo como todo lo que sea mediático entonces un libro realmente es algo muy personal un legado que tú vas a dejar y ese es el miedo a mi mirada no es el fracaso es lo que vas a dejar si merece la pena o no no sé si me explico yo para eso soy muy muy crítico conmigo mismo entonces eso que yo voy a escribir es un libro por escribir un libro y de hecho hoy en día la autoedición cualquier persona se puede escribir un libro y se lo edita y ya está pero yo ese libro que voy a dejar con mi nombre de Fede Padial ese libro va a haber la pena que la gente lo tenga en su estantería o va a ser un libro más un libro vale que he escrito un libro entonces me da mucho miedo la verdad y no sé si me saldrá bien o me saldrá mal cuando lo haga que lo hago seguro que lo hago seguro no uno sino varios de hecho tengo varios ya nos ha dejado una pista una primicia tengo varios empezados eso sí lo digo lo puedo decir aquí eso me dijiste tengo varios libros empezados pero ya te digo soy muy cobarde soy muy cobarde me da un miedo dejar ese legado ahí no sé es difícil de explicar es un sentimiento oye has tenido alguna vez un cliente que te aseguraba ver fantasma pero un cliente en mi tienda en tu tienda en mi trabajo en tu trabajo que te haya un cliente y bueno ya has tenido el tema sí sí de hecho de hecho como mucha gente tú miras cuando me buscas por Face a lo mejor como yo entiendo sale está asociado mi nombre está asociado a mi página de tatuajes entonces mucha gente me pregunta a ti te gustan las cosas esas de los fantasmas o de la ONI o de la lengua sí y siempre que puedo le tiro de la lengua claro que sí además como tenemos ahí un rato bueno paso hablando muchas veces y sí me han contado cosas muy muy interesantes experiencias personales y sobre casos de hecho me han levantado libre de casos me han levantado libre de sitios sí ya te digo incluso muchos ya después cuando algo que pasa en su pueblo me mandan oye Fede mira lo que ha pasado en mi pueblo o se han visto una luz o ha pasado tal cosa y me lo mandan incluso que sí que sí la gente la gente es muy participativa la gente yo creo que hay mucha más gente que cree en lo paranormal que que no cree incluso incluso yo tengo una opinión de que hay mucha gente que no cree porque le da miedo lo paranormal sí 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 eso me explico entonces ante el miedo la negación lo niegan a mí ni me hablas a mí ni me hablas de eso claro 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 Fede Fede mi pregunta película de terror favorita Fasi Fasi Plac así a pelo así a pelo película favorita de terror la que te haya gustado más a mí La semilla del diablo me gusta mucho guapa bueno la semilla del diablo la semilla del diablo además la semilla del diablo tenéis que tener en cuenta además es una película que no acaba en la simple película que hay otra película todo lo que pasó después exactamente entonces esa película se alarga mucho en el tiempo se sale de la pantalla y para mí te digo para mí es muy importante o sea me resulta muy interesante esa película porque va más allá del propio film tiene otra película detrás que es la de los propios protagonistas y los sucesos que ocurrieron ¿no? con Charles Manson bueno con Charles Manson y con grupos satanistas en esa película esa película tiene mucho mucho detrás tiene mucho detrás pero en fin me quedo con esa es la primera que se me viene a la cabeza venga no no la última pregunta pregunta y te callas por favor una yo ya yo solo darle las gracias por los poques que pone todos los días con todos los sitios que visitas que para esta cuarentena alivia mucho y da gusto estar viendo la foto y leyendo la historia mira mira no no en esta cuarentena los que nos gusta publicar cosas y nos gusta divulgar porque al final es divulgar ¿no? yo creo que tenemos también una responsabilidad porque podemos utilizar gente sobre todo que tiene muchísima gente que ve mucho tiempo libre que tiene mucho ahora la gente tiene mucho tiempo libre entonces páginas que tenemos un montón de gente que te ve un montón de gente pues yo creo que tenemos también una responsabilidad ¿no? y yo creo que hay que dejar ventanas abiertas que la gente tenga espacio donde pueda asomarse sin tener a mí no me vale para compartir una noticia que todo el mundo sabe sea buena sea mala ¿por qué? porque esa información ya la ha llegado a la persona o sea en cuanto pase te va a llegar o sea el grupo de whatsapp todos tenemos el grupo de whatsapp que sale el vídeo de que te digo yo un tío con una galleta diciendo algo del coronavirus automáticamente salta en todos los grupos de whatsapp incluso repetidos porque lo compartimos sin saber si está o no entonces a mí no me sirve para nada creo que no sirve para nada sea otra persona más compartiendo además hay cosas súper jodidas hay gente compartiendo una historia muy chunga aplicando la política llevándoselo por otro o bien lavando o bien culpando en fin cosas muy feas que se están viendo hay gente que se está se le está viendo muy bien ¿no? de qué pie cojean ¿no? de cómo aprovechar las circunstancias ¿no? y bueno mira yo estoy jodido ¿vale? yo soy autónomo yo estoy en una situación bastante jodida yo el otro día inclusive no me pude morder la lengua hice un pequeño comentario porque no podía más la verdad me parece que tenemos que reclamar también estamos en una situación bastante jodida así que hicimos un colectivo muy olvidado ¿no? dicho esto lo olvidé ¿por qué? porque yo quiero dejar ese espacio abierto yo quiero que si alguien quiere abrir Facebook y no tiene y no tiene que ver un puto coronabicho pueda entrar a mi muro y ver pues fotos de viajes de piedras y de cosas bonitas o por lo menos interesante o por lo menos vuelvo a repetir de decir que esté libre de virus y mi muro por ejemplo está libre de virus ahora mismo ¿por qué? pero yo no quiero yo no quiero y vuelvo a repetir y me hace me da mucha satisfacción mucha gente me escribo al privado oye Fede gracias tío porque me pasa un momento tienes un montón de tus fotos tal y cual y me olvido de la situación que estoy pasando pues para mí la foto de la historia exactamente pues para mí eso pues mira pues creo que para de contribuir ¿sabes lo que te digo? yo tengo que estar en mi casa no puedo ayudar de otra manera pues mira pues es una manera de que hay muchas personas pues mira pues a ver lo que ha puesto el tío las barbas pues mira pues a lo mejor se pega el tío media hora con fe de la señora media hora viendo fotos que he puesto pues estupendo pues a media hora no está pensando en fin en que estamos en una situación jodida la verdad creo que creo que hace más más bien que mal bueno pues yo creo que ya va siendo hora que lo dejemos ya está ya me vaya a dejar llevamos casi una hora y media sabíamos que contigo la cosa se iba complicado ya lo habíamos hablado entre nosotros de hecho hemos postergado la cena hemos plazado un poquito un poquito la cena yo no yo no yo no sé yo te vuelvo a decir lo mismo que lo mismo que decimos siempre esto se está grabando totalmente en directo no se va a editar se cuelga tal como está saliendo y bueno son ahora mismo las 10 y 25 más o menos y yo creo que ya va siendo hora que termine Fede en nombre de todo te queremos dar las gracias y por supuesto vamos en el momento que termine esta cuarentena que termine todo este salio que hay pues yo pienso que podemos seguir esta conversación pero con una cervecita por delante que es como mejor se sigue churrando este tipo de cosas ¿no te parece? la de la cervecita la verdad es que no la hemos olvidado porque la cervecita en la casa vamos estamos viendo cervecita más que nunca es una maravilla esto de del confinamiento yo te puedo decir que yo estoy trabajando y yo no veo más más cajas de botellines que pasan por delante mía es impresionante la Cruz Campo la Cruz Campo y los chinos vendiendo mascarillas son los que están triunfando después de la fiebre del papel del culo viene la fiebre de la cerveza bueno pues lo dicho muchísimas gracias y nada un abrazo un saludo a la familia y nos vemos muy muy prontito a ustedes como siempre un beso grande hasta luego un saludo a la familia y nos vemos en el próximo un saludo a la familia y nos vemos en el próximo